Música Traigo el corazón herido y es por falta de cariño Traigo el corazón herido, estoy sufriendo por mi error Quiero regresar el tiempo, cambiar tal vez mi destino Buscar un nuevo cariño, no sabes lo que es querer Sin saber por qué me demostraste tanto amor Volviendo loco a mi corazón y como un tonto se enamoró Nunca imaginé que jugarías con mi amor Quería a tu lado ser feliz y ahora ya todo terminó Música Traigo el corazón herido, me has dejado en el olvido Traigo el corazón herido, estoy sufriendo por mi error Quiero regresar el tiempo, cambiar tal vez mi destino Buscar un nuevo cariño, no sabes lo que es querer Sin saber por qué me demostraste tanto amor Volviendo loco a mi corazón y como un tonto se enamoró Nunca imaginé que jugarías con mi amor Creía a tu lado ser feliz y ahora ya todo terminó Música 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 Música